En aquel tiempo, predicaba Juan diciendo, «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Y se oyó una voz que venía de los cielos, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». «Tú eres mi Hijo amado, mi preferido». Ante ti, Señor, todos somos preferidos, amados, las niñas de tus ojos. Porque un corazón humano tiene que repartirse y no siempre es equitativo. Pero tu corazón divino es infinito. Puedes amar infinitamente a un infinito de personas. Antes de enviar a tu Hijo en visión, Padre, le diste un abrazo. Lo ungiste con tu amor, lo alentaste con tu voz. Tú eres mi Hijo amado, cuánto me complaces. Así también nos envías a nosotros al mundo. Cuando nacemos nos envuelves en tu amor. Nada más y nada menos. Después, algún día veremos los cielos abiertos. Algún día oiremos sobre nosotros o dentro de nosotros una voz que nos ama y nos llama. ¡Gracias!